Hola mis amigas del canal Perivian Biker Aquí estamos cocinando la cabinsa luego de haber pescado en las peñas de Chira Fue una tarde muy emocionante, trajimos los pescaditos en casa cocinando hoy domingo Que ricos los pescaditos, la cabinsa Se fría bien, hacía plástico Y crocantitos va a salir, crocantitos En fin este domingo, me voy a quemar Ya sale este con su arroz Ya la panza hasta que me cruje, me esta crujiendo la panza Este pescadito lo hemos capturado en las peñas de Chira No en el rio, este pescadito es de playa, es cabinsa En el rio hay elizas, pejerreres de rio, camarones El otro domingo, ya con unos camarones, un chupo de camarones Vamos a estar ya aquí Cocinando en el mismo rio Prepárense para este nuevo video Que sufría bien Solamente amigos, para invitarlos a que se suscriban al canal Y sigan, sigan aumentando más seguidores Ya vamos pasando los mil seguidores Suscriptores En mi canal Peruvian Biker Y acá tenemos la ensalada Con tomates Ahí están los tomates Acá ya salió, mire Ya salió, ya está en el plato Está apanado con harina Así es Así es Ya sale, ya sale Que venga el siguiente Que venga el siguiente